Ya no tienes cosa, hoy sale con su amiga Y es que pa' matarla tú sabes Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansa de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Cuando no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llorar Pero la de huevos son Será porque cuando no padecen Y no te aceptan ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!